Entre tantas actividades que tendremos este fin de semana en nuestra ciudad se viene la novena edición de la Expo Jardín en San Susi. Para ello estamos con Fanny Martens, quien es del INTA. Estamos con Lucrecia Gallego, profesora de paisajismo y con Nathalie Lázaro, del Círculo de Ingenieros Agrónomos. ¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes, gracias. Bueno, cuéntenos. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decíamos recién, se viene la novena casi sin pensarlo, llegamos a la novena. En realidad nosotros desde INTA somos una institución colaborativa con esta actividad. El mayor de los esfuerzos y de las felicitaciones de haber llegado a esta situación se la llevan, por supuesto, la cooperadora y el propio instituto, de San Susi, el Instituto 75, que nosotros le decimos San Susi. Bueno, esta Expo promete estar como las anteriores. El año pasado pasaron 20.000 personas que para eventos de nuestra localidad es un número sumamente importante. Seguimos teniendo, digamos, los stands donde pueden ver un poco lo que estábamos hablando recién, plantas, macetas, todo lo que tiene que ver con elementos que son de la jardinería, algunos que son propiamente del diseño, y algunos otros que tienen que ver con las herramientas. Bien. Algunas cuestiones prácticas, chicas, de lo que va a pasar este año. A ver, horarios, días, acá preguntan cuánto cuesta la entrada. Bueno, sí, como siempre, bueno, empieza el sábado 16, 17 y 18 de noviembre, como siempre lo hacemos este fin de semana largo. El horario es de 10 y esta vez vamos a cerrar un poquito más tarde, 19.30, para que puedan disfrutarlo hasta que se vaya la luz, exactamente. El valor de la entrada es 60 pesos para mayores de edad, así que bueno. Muy accesible. Exacto. Sí, no hemos cambiado mucho. El año pasado hemos cobrado 50, así que nos mantuvimos bastante cercanos al año pasado, así que por suerte creo que van a poder todos disfrutar. Así que bueno, ahí vamos, como siempre, la exposición de feria de plantas y todo lo relacionado a la jardinería lo van a encontrar, también va a haber patios de comidas. Bueno, obviamente siempre lo invitamos para que vayan para hacer una tarde para acampar, consumate y disfrutar del lugar. ¿Ya tienen cantidad de expositores, gente que va a ir? Cuéntenos. Sí, ya contamos con la presencia de 90 expositores, así que bueno, la verdad que más que interesante, no solamente por lo que se va a mostrar, sino lo que genera el espacio de encuentro de San Susi, en San Susi, en esta Expo Jardín, porque más allá de los productos que se pueden encontrar, es el espacio de la discusión de justamente está la carrera de paisajismo, donde los alumnos van a estar mostrando qué es lo que aprenden y lo que nosotros podríamos como sociedad contar con ese servicio de paisajismo y bueno, disfrutar un poco más de los espacios que tenemos, escuchando recién al doctor un poco de esa parte de espiritualidad, esa parte de disfrutar, también lo podemos hacer en nuestras casas y bueno, para eso tenemos que conocer un poquito de diseño, aquellos que no estamos tan familiarizados. Así que la concurrencia va a ser grande, es regional esto, porque viene gente de todos los partidos alrededores, no solamente a exponer, sino a participar de la feria. Y bueno, contarles también que para aquellos emprendedores que están participando, estamos con la segunda edición del concurso Ingeniero Agrónomo Nora Gandola. Bueno, un poco para este concurso, desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos, ya estamos con la segunda, así que vamos trabajando un poco en eso. Y lo que buscamos es premiar a aquellos paisajistas que van a estar con los stands, y premiar también a los comercios que están, y buscamos, vendría a ser una unión entre lo que es el paisaje, lo que se ofrece, que tenga relación con la Expo, que cumpla las normas de seguridad, que sea un lugar que se puede transitar. Entonces, bueno, a través de este premio... Eso se va a premiar. Sí, se premia el día lunes, después del mediodía, y bueno, para eso, por supuesto, desde el Círculo constamos con jurados que van a hacer evaluaciones de distintos ítems. Ya todos los emprendedores, en este caso, cuando van a contratar el stand o cuando van a ubicarse, se les da la reglamentación, y lo que desde el CIAT buscamos, que bueno, que ellos un poco sea más armónico lo que presentan. Entonces, bueno, para disfrutar de varios puntos. Chicas, si les parece, recordamos, bueno, los días, horario de apertura, y para los que no saben dónde está ubicado el prédio de San Susi. Bien. Bueno, entonces, el horario de apertura es el sábado 16, a las 12 horas, es la inauguración oficial, y los invitamos, y va a seguir el 16, 17 y 18, abierto de 10 y media a 19.30, como decía Lucre, y la dirección es Aeronáutica. Argentina, al 2700. Quería aclarar esto porque la entrada habitual del instituto no va a ser ahí, en ese sector, porque ese sector, bueno, es intervenido por el tercer año de la carrera de paisajismo, que como siempre hacen un proyecto, y esta vez tocó la parte de la entrada, así que lo van a ver modificado. Así que esa entrada, que es la Merced y Avenida Aeronáutica, que es más o menos al 2700, va a ser para aquellos que vengan en colectivo o que vengan del barrio caminando. Entrada teatonal. Exacto. La entrada, que es con estacionamiento gratuito y entrada principal, va a ser a 200 metros de esa entrada que yo estoy mencionando. Igual va a haber cartelería, como para que la gente que llegue pueda saber, y también lo importante es que el estacionamiento no se haga en la calle, entonces por eso también aclaramos que es gratuito el estacionamiento. Así que bueno. Para que sea bien ordenado. Aparte está dentro, está dentro del predio y ya directamente entra a la entrada principal. Genial. Chicas, muchas gracias. No, 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 no. Gracias a ustedes. Lo hago como siempre. Bueno, gracias, hasta luego. Otro éxito asegurado será como el de todos los años. Exacto. La Expo Jardín este fin de semana largo.